Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente en Casa con Andris. Hoy vamos a hacer estos ricos y deliciosos helados con tomate de árbol y bocadillo. Miremos los ingredientes. Vamos a utilizar una libra de tomate de árbol, del rojo. Litro y medio de leche, de la que más te guste. Tres cucharas de fécula de maíz o maicena. Siete cucharas de azúcar, la puedes reemplazar por miel o por leche condensada. Una lonja de bocadillo veleño del rojo. Vamos a utilizar paletas de helados que las vamos a dejar en agua mientras hacemos nuestro procedimiento. Vamos a utilizar vasos de 5 onzas y de 7 onzas. También vamos a utilizar vasos desechables o vasos plásticos. Vamos a lavar nuestros tomates de árbol. Vamos a ver si me sale toda la cáscara del tomate en una sola pelada. Vamos a ver si se puede hacer este truco. Si me salió perfecto. Así vamos a hacer con todos nuestros tomates de árbol. Los vamos a pelar y los vamos a enjuagar nuevamente. Cuando tengas tus tomates de árbol limpios, los vas a partir en cuadros grandes. Los vamos a licuar. No hay necesidad de picarlos más pequeños. Miren cómo el tomate de árbol es rojo por dentro. Hay uno que es amarillo, pero vamos a utilizar este. En nuestro vaso de la licuadora vamos a agregar nuestro tomate de árbol. Todo. Le vamos a agregar medio pocillo de agua al clima. Vamos a licuar esto por unos 3 minutos. Miren, que no vaya a quedar con mucha agua. Si nos queda de espesa. La vamos a pasar por una coladera. Vamos a colar esto para quitarle el exceso de semillas. Miren, no le vayan a agregar mucha agua al momento de licuar. Reservamos a un lado. Aprovecho este lindo espacio para invitarte a que te unas a todas mis redes sociales. En todas me encuentras como en Casa con Andrés. Aquí en el canal de YouTube no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video. A fuego medio vamos a entibiar nuestra leche. Cuando esté calientita vamos a agregar la maicena y con nuestro batidor la vamos a batir para quitar los grumos. Vamos a dejar cocinar esta mezcla por 5 minutos. Seguimos batiendo. Pasados 5 minutos seguimos batiendo nuestra maicena. No la vamos a dejar pegar. Recuerden que es a fuego medio nuestra estufa. Esto espesa súper rápido. Miren, hay que estar pendiente que no se nos vaya a quemar ni se nos vaya a espesar demasiado. Si ves que está muy espesa le puedes agregar un poco más de leche. Nuestra base lleva 10 minutos hirviendo. En este momento le vamos a agregar el tomate de árbol licuado. Vamos a revolver muy bien. Vamos a mezclar bien con nuestro batidor para que la mezcla quede homogénea. Miren como cambia ese color rosado bonito. Esto lo da el tomate de árbol rojo. Si utilizas el tomate de árbol amarillo te va a quedar la mezcla más clarita. Probamos de azúcar como está. Perfecta. Tengas bien mezclada apagas la estufa y deja reposar. Mientras se enfría nuestra mezcla de tomate de árbol vamos a partir el bocadillo en lonjas largas. Dime cómo se llama donde tú vives este delicioso producto. Si eres feliz dale like a este video. Así te quedan las lonjitas de bocadillo. Miren así las vamos a colocar en el vaso que queden a lo largo. También lo puedes hacer en cuadritos pero así te va a quedar muy delicioso y se te va a ver. Vamos a llenar todos nuestros vasitos. Vamos a colocar el bocadillo. Vamos a agregar mezcla con mucho cuidado. Miren cómo está la mezcla. Está ni muy espesa ni muy clara. Así está perfecta. Vamos a hacer así con muchos vasitos. Todos los que nos alcance. No nos olvidemos de los vasos plásticos. Miren como las paléticas están en agua. Miren cómo quedan de paraditas. Vamos a llevar nuestros helados por el espacio de tres o cuatro horas. También los puedes dejar por toda la noche. Miren así están los plásticos. Miren cómo se ven de bonitos. No hay excusa para no hacer estos ricos helados. Te deseo un hermoso día. Mientras esperamos las tres horas que pasen nuestros helados. Te doy muchas gracias por unirte en casa con Andrés. Vamos a sacar nuestros helados. Aquí tengo agua caliente. Lo sumerjo por unos segunditos y miren cómo es de fácil sacar nuestros helados. Miren cómo se le ve el bocadillo. Qué delicioso estos ricos helados para hacer las cosas con mucho amor, con mucho cariño. No nos olvidemos sacar los vasos plásticos. Qué ricos y deliciosos quedaron nuestros helados de tomate de árbol con bocadillo. Miren qué delicia. No hay excusa para hacer las cosas con mucho amor, con mucho cariño. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!